Súper no acabo, súper no acabo Y ahora, suena el rototón Suena el rototón Encontré la solución al problema de la resaca Me mantengo en la joda borracho hasta las seis de la mañana Es cuando brilla el sol, nos vamos a la esquina Bailando con los bebes, me está vino y porquería Súper no acabo, súper no acabo Andamos, me está vino y porquería Otra vez cayó la noche Otra vez nos vamos a la esquina Andamos, me está vino y porquería Otra vez cayó la noche Otra vez nos vamos a la esquina Correo al chino Súper no acabo, súper no acabo Encontré la solución al problema de la resaca No acabo, me está